Vamos a la voy a enseñar, es una prenda. ¿Para qué? ¿Para qué? Da otra prenda, ¿sabes una prenda? Ah... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ah! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias! ¿Visteis que ya? ¿Y no son las comas? ¿Y no son las comas, María? Las comas ¿Y no? ¿No? ¿Va a sacar a velocidades? Chica, vamos a dintre de arriba, no? No, a dintre ¿Están las comas? ¿Están las comas? Es un momento, esto ¡Hasta la próxima! ¡Va, Lluís, eres la de tu hora! ¡Eh, el mar! ¿Cuánto no? ¡No te quieren pagar ahí! ¡Aquitos íboles! ¡Aquitos íboles! ¡Los otros! ¡Aa, ya ni a pru! ¡Ahchís mientras el porto! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Aaah! Un plazo Un plazo Deberíamos Si te lo llenaré aquí, a la cámara. Matías, ¿on tens la radio aquí dins? Sí, no, la tengo aquí. ¿El camí? ¿El camí? Sí, eso es donde va. Ah, que te va muy bien. Tendré fe. Mucho. ¿Qué pasa? ¿Te hacemos nos, eh? No. ¡Ya! ¡Ah, qué me llaman! ¡Ah, qué se nos tiró, Marta! ¡Ah, qué se nos tiró por el micro! ¡Qué se nos tiró por el micro! ¡Estoy agafando más y no salto! ¿Está bien, no? Para estabilizarla, sí. ¿A ver, tú la aguantas? No puedo res, yo. Ahora la estás aguantando todo. Vale, mira. ¡Hosti, gatillo! ¡Y listo el otro! Sti que chulo Eeeeeee ¿On es el otro? Marta ¿ahá bajo un poquito? ¿sí o qué? Vi un contrahanse desde afuciendo ¡Filma, filma! Sí, sí, estamos preparados. Sí, están aquí sota. Marta, agafa el de acá. ¡A ver yo no! ¡Ana empenta! ¡Aquí surten a contrallum, eh? ¡Kincha! Pues sortiu a contralum i no se os veu gaire bé. ¡No, no, no, no! ¡Aquí surten a contrallum, eh? ¡Aquí surten a contralum, eh? ¡Aquí surten a contrallum, eh! ¡Aquí surten a contrallum, eh? ¡Aquí surten a contrallum, eh! ¡Adiós! 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 ¡Vá, la que te filmo el Deja de Dalma! ¡Adiós! 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 ¡Está molendo pájaros, eh! ¡Ah, Confuén! ¡Adiós! ¡Sí, entra! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Atán hasta las 15 de junio! ¡Andrés! ¡Adiós! ¡No hay nada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a mirar-tú. Cuando ir a mirar, hostia, es maco. No, es muy maco. Es que es una cosa nueva. Digamos que estés dina sobre la antena y nos ponemos la foto. Estas citó. ¿Quién es el madre? Mira, Miguel. ¿Quién es? Digo en global. Albert y Rosa. Albert y Fucsia. Si hubiera de poner María, Navala. ¿Qué fue? I love. Cada vez le va menos, amor. ¿Món si tú te asesino? ¿Qué? ¿No podríamos enseñar a nadie que pide? No sé qué, veus tú. ¿Qué es como un balcador? ¿Qué es como un balcador? ¿Qué estáis esperando? No, no. No, no sé si no. ¿Qué estáis? Miguelicio. ¿De qué? 30 kilos, la radio unos 20 y pico. Ahí están los 50. lo que ha dicho lo de la cámara. ¿Estás esperando? Unas palabras para los sogres Miquel. No, 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 no. Estoy filmando, retratando. Que romi. Tan guapa que lo voy a ver, este no era tan gruoso y estas bombas. El R6, esta filmada, el R6, este R6. Algo de algún día a la expertería se nos va a volver y diré, ¿sabes? Ha ido por vall. ¿Me podemos dejar los coches? No, este, allí, donde hemos salido. No, no sé, no hemos visto ni si... Pues si la Marta de gira no el coche, me la se posa en contacte, eh. Perfecte, perfecte. Vale. Estamos en fase de volar. Si ui, ui... Eme es...